Y por parte del Gobierno Departamental, presencia en zona golpeada por la confrontación armada para llevar mensajes de solidaridad y entregar casa comunal al Gobierno Departamental. Acompañado del comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, Brigadier General Walter Adrián Giraldo Jiménez, de la Procuradora Regional de Arauca, Carol Larete, y otros representantes de la institucionalidad, el gobernador de Arauca, Wilinton Rodríguez Benavides, hizo presencia en la vereda Siberia 1, escenario de cruentos enfrentamientos de grupos al margen de la ley. El mandatario excepcional agradeció a los habitantes de este sector por contagiarnos de esa resiliencia que nos identifica como llaneros y verdaderos raizales, pero también por sembrar patria, futuro y paz en medio de tantas dificultades y adversidades que tenemos. Hemos estado muy pendientes desde que ocurrió la situación y muy al tanto con la Procuradora Regional, quien nos acompaña y con quien cuando supimos de los anuncios que se iban a generar una confrontación, estuvimos articulando una serie de acciones en favor de la comunidad. Venimos con un propósito y es decirle que los hemos acompañado, que los estamos acompañando y que los queremos seguir acompañando, que rogamos mucho a Dios porque situaciones como esta no se vuelva a presentar, pero sobre todo que se pueda superar esos difíciles momentos que nos han tocado vivir en este territorio. Eso fue lo que dijo el gobernador del departamento de Arauca en su visita a la vereda Siberia 1 por parte de la institucionalidad. Estamos muy pendientes desde el mismo momento que ocurrió la situación, estuvimos muy al tanto, de hecho con la Procuradora Regional que nos acompaña desde que supimos de los anuncios que se iba a generar una confrontación, pues estuvimos articulando. No es fácil, yo de pronto venía, en ese momento venía, cuando veníamos volando en el helicóptero veníamos pensando la difícil situación que a uno le ha tocado de pronto es la vida, pero yo creo que nada de lo difícil que nos haya tocado se compara con vivir un momento como esos en los que tal vez la vida depende simplemente de que o que una bala pase cerca a uno o que una bomba de esas se explote y que ahí se acaba absolutamente todo. Hoy estamos acá con un propósito y es decirles que los hemos acompañado, que los estamos acompañando y que los queremos seguir acompañando. En realidad pues en nombre de la institución educativa Agustín Nieto Caballero y su sede de los Maracos y en nombre de la comunidad de la Siberia, pues la verdad para mí es un honor tener presente aquí al ejército, al gobernador, porque pues realmente conocemos que son personas muy ocupadas y pues el venir hoy se les agradece. Estamos contentos por la visita del gobernador, del general, y bueno, de los diferentes entes que vinieron a esta vereda a entregarnos nuestra casa comunal que se nos había pues dañado por un incidente que hubo meses atrás. Bueno, ahí está el microespacio que fue enviado por parte de la gobernación del departamento de Arauca, donde también hablan pobladores de esta vereda. También estuvo el secretario de Gobierno Municipal de Tame allí en este importante evento.